El uso de las tecnologías de la información y comunicación en la ADSIP, entidad dependiente de la Vicepresidencia del Estado, permite brindar servicios e información a los ciudadanos, aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión e incrementar sustancialmente la transparencia con respeto del medio ambiente y cuidado de la madre tierra en las entidades y empresas públicas y privadas del país. Innova usa los servicios de la ADSIP, dominio.bo y firma digital rompe la barrera de la distancia, aumenta la productividad y la eficiencia de la calidad de vida y el bienestar. ADSIP, Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia.